1.8 millones en el cuello, oíste. Hace unos días, Anuel AA fue víctima de un millonario robo en su apartamento de Miami, donde le sustrajeron casi todas sus joyas. Según el programa de farándula Lo Sé Todo, entre las piezas robadas se encuentran cadenas y relojes de gran valor, tanto económico como sentimental para el reguetonero. Lo más impactante es que se sospecha que el culpable podría ser alguien cercano a su círculo íntimo, lo que ha generado gran conmoción. El presentador Fernán Vélez, conocido como el Nalgorazzi, reveló que el robo ocurrió el lunes 23 de septiembre. En medio de esta controversia, durante un concierto, Químico Ultramega afirmó que Arcángel estaría en posesión de una de las cadenas robadas de Anuel. 50 mil dólares de distancia, va a devolverla. Pero el primero va a salir en el video como que ya pudiera. Pero mira, la cabeza. Arcángel, tras ser señalado por Químico Ultramega como posible poseedor de una de las cadenas robadas de Anuel, no tardó en responder a las acusaciones. En su declaración, Arcángel expresó tajantemente, no tengo ni me interesa poseer ninguna prenda de ese señor y si la tuviera, quizás hasta se la entregaba porque hasta de enemigo salgo más fino que su corillo. Con esta respuesta, Arcángel dejó en claro que no solo desmiente cualquier implicación en el incidente del robo, sino que también subraya su distanciamiento y superioridad en cuanto a las tensiones entre él y Anuel. Por otro lado, Anuel reapareció recientemente en un video donde mostró con orgullo sus nuevas adquisiciones. El reguetonero presumió haber gastado 2.6 millones de dólares en nuevas prendas, lo que sorprendió por la forma en que ha enfrentado la pérdida de sus valiosas joyas anteriores. ¿Cómo interpretas la actitud de Anuel al presumir sus nuevas joyas tras el robo? ¿Es una forma de demostrar que no le afecta o un gesto innecesario? Nos encantaría conocer tu punto de vista en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. También asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.